Ya no suena el golpe de mara Ya no se oye el golpe del tambor No me llores, no me llores No me llores sin ella por favor No me llores, no me llores No me llores sin ella por favor Ya no suena el golpe de mara No me llores sin ella por favor No me llores, no me llores No me llores sin ella por favor No me llores, no me llores No me llores sin ella por favor 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bravo Gracias por ver el video 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 ¡Papá! 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 ¡Papá!